bueno qué tal amigos sean bienvenidos otra vez aquí a su canal vamos a continuar aquí con el tutorial de java en el vídeo anterior en el que el micrófono no se escucha muy bien porque era de la laptop vimos cómo moverle ahí a la interfaz para poder distinguir cuando vamos a actualizar y cuando vamos a registrar un nuevo un nuevo cliente lo que hoy vamos a hacer es crear el procedimiento almacenado que va a actualizar los datos del cliente para ello pues tenemos que abrir aquí el cómo se llama el phpMyAdmin vamos a esperar a que abra los cajos lo abrimos y ahí está ya tenemos ahí los procedimientos almacenados para para insertar falta el actualizar así que lo que vamos a hacer vamos a actualizar así primero a ver clientes insertar aquí nos va a dar el el no ahí no es mejor a ver clientes aquí nos va a traer para para hacerle un update si no pues vamos a hacerlo manual aquí está vamos a acomodarlo nomás vamos a acomodarlo nomás el valor 2 el 3 4 5 6 7 8 9 10 aquí le ponemos donde id id cliente igual a 1 por así decirlo este va a ser este va a ser el query básico vamos a copiarlo volvamos copiar abrimos el cómo se llama aquí notepad vamos a pegar aquí este y vamos haciendo aquí vamos a pegar aquí este y vamos haciendo aquí un nuevo procedimiento almacenado un nuevo procedimiento almacenado le damos en más rutinas 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 agregar rutinas se va a llamar PA PA que abre actualiza cliente en los parámetros va a tener uno de tipo de tipo de tipo viking que se va a llamar id cliente va a tener otro que se llame el nombre nombre tipo barchar de 200 va a tener otro apellidos apellidos puede tener dos de 200 también va a tener otro que se llame ciudad ciudad marchar marchar 200 ciudad teléfono RFC ciudad teléfono RFC digo RFC marchar de 200 y sigue otro fecha de nacimiento fecha nacimiento aquí de tipo date que más sigue es estado municipio y código costal estado de tipo barchar 200 municipio de tipo barchar de 200 estado municipio y código código costal lugar de nacimiento de tipo barchar 200 y lugar de nacimiento lugar nacimiento de tipo barchar vamos a agregarle unos 1000 si 1000 ahí está entonces vamos a pegar esto mira de ahí lo habíamos copiado mejor este se lo vamos a quitar no lo vamos a ocupar le quitamos la coma de esta también y aquí donde idcliente sea igual a cliente igual a cliente y el nombre que sea igual a al nombre nombres apellidos es apellido mi madre faltó dirección apellido ciudad igual a ciudad teléfono igual a teléfono rfc igual a lrfc fecha fecha de nacimiento igual también a la fecha estado igual a estado y ahí está ahí falta lugar de nacimiento agregamos uno nuevo no falta dirección dirección marchar 1000 también continuar falta la siguiente consulta crea dice fallo la siguiente consulta crea te pero no dice que más ahí creo que faltó el punto y coma ah no que más crea que más chelous la que más entonces que más de que más ¡Ah, cabrón! A ver, vamos a ver si todo está bien, P, A, autoriza cliente, procedimiento aquí, este es big in, no nos ocupa, vamos a ponerle un in, a ver si ahí, el detalle es que no me deja ver hasta abajo, es por eso que, ah, es que ya está creado aquí, ah no, cuántos clientes, ahí nos deja leer el completo. Le damos copiar y le damos pegar a ver. Ah, es que no le pusimos aquí el, la dirección, vamos a ponérselo. Y ahí ya debe de dejar. Y ahí está, ahí ya no los creo. Entonces vamos a empezar a usarlo. Vamos a ver un ejemplo que actualiza cliente y la regamos, es aquí en ejecutar. Aquí le vamos a poner que al cliente 1 le voy a cambiar el nombre, le voy a poner Kakaroto, la ciudad, los mochis, teléfono, con los, yo voy a poner teléfono también, teléfono, uno, RFC, la fecha la voy a dejar vacía, estado, Sinaloa, los mochis, código costal, tenemos código costal, lugar de nacimiento, los mochis, dirección, Juan José Ríos, Juan José Ríos, le damos continuar, y al parecer ahí ya lo actualizó. Vamos a copiar esta sentencia. copiar, 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 pegar, ok. Vamos a ver si grabó correctamente en la tabla, si actualizó. El cliente, no, 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 actualizó, que raro. A lo mejor más me dio para, para ejecutarlo yo. Examinar. No me lo cambio, está bien raro. rsql rsql continuo no, algo estamos haciendo mal, a ver, vamos a revisar, actualiza cliente. no. Vamos a ver, en rutinas, actualiza cliente editar, vamos a ver si todo está bien ahí. aquí vamos a ponerle, según yo le puse big in. no. 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 ok bueno, debería de funcionar quién sabe qué está pasando vamos a poner uno prueba bueno aquí aquí por lo menos nos arrojó un error dice no se no se desconoce no se conoce la columna apellido entonces vamos a modificarlo guardamos esto por si lo ocupamos vamos a más rutinas actualiza cliente y y y pero es que aquí no cabe ok ejecutamos de nuevo 1, y aquí, aquí que le ponemos, vamos a ponerle prueba si inserta aquí, pues ya debe insertarlo todo ok, una fila afectada, vamos a ver aquí en la tabla clientes, a ver si si nos modificó, de hecho, como que se vio hasta ahorita que lo modificó bien es muy extraño, bueno, como que es de efecto retrasado yo creo, o retrasado soy yo entonces vamos a copiar todo esto y vamos a hacer una función aquí una función aquí en el control clientes, que se va a llamar modifica cliente copiar y les dejo todos los avances ahí, se me ha olvidado, vamos a compartir ahí el proyecto para que no digan a ver, le damos aquí, le damos un comic y supongo que ya se hizo, hacemos un push siguiente finalizado y vamos a poner la base de datos de una vez finalizado exportar personalizado y 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 le damos continuar y 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 le damos pegar vamos al proyecto le damos on y ahí está amigos sería todo espero que les sirva y nos vemos al próximo video adiós adiós